No nos habíamos fijado en 140 años, pero hoy era la comidilla a la puerta del Congreso de los Diputados. Uno de los leones de las Cortes no tiene testículos. Se ha dado cuenta el Canary Historia que ahora trata de descubrir si el león salió incompleto de fábrica o si alguien ha mutilado la estatua. A pie de calle el descubrimiento ha llamado la atención, aunque todo el mundo tiene claro que lo importante es lo que pasa dentro del edificio. ¿Hay algún problema que el león no tenga huevos? ¿O el problema es que los que no tienen huevos son los de dentro? Pues no, la verdad es que no me había fijado, pero ahora que lo dices tienes toda la razón. Será leona, digo yo, ¿no? Pues un fallo que han tenido los que la han hecho. Si no se nos pone no pasa nada, da igual.